Creo que es súper importante que nuestros jóvenes cuautlenses hagan deporte y además estén representando muy, muy en alto en cada una de las diferentes categorías y deportes que tenemos en Cuautla y que traigan además esos premios, porque fue uno de los requisitos. Les dije, si van a ir a competir, es a ganar. Nos tienen que traer una buena representación y un buen lugar aquí en cada uno de sus deportes. Así que muchísimas felicidades y muchas gracias por estar aquí. Una gran felicitación. Felicidades.